es presentado por Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors Tu primer carro en los Estados Unidos Hola mundo, hoy tenemos un programa especial Vamos a seguir conversando sobre la oportunidad que hay ahora De canalizar los liderazgos en el país Hay desde ayer una propuesta y es que ese liderazgo surja quizás de manera espontánea desde la calle No necesariamente a través de un proceso de primaria con las mismas caras de siempre Y vamos a tener también a los maestros aquí esta noche Para que nos insistan en que quizás estos pedimentos no se limitan solo a esto que como colectivo buscan Un interés como gremio Sino que aspiran a más o que entiendan que la libertad es lo que les permitiría modificar esas condiciones de vida Voy a comenzar el programa con David Molansky Comisionado de la Secretaría General de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos ¿Cómo estás David? Bienvenido y buenas noches Hola Carla, buenas noches Muchísimas gracias por la invitación y saludo a tu audiencia No, gracias a ti, voy a empezar por allí Porque hay quienes podrían pensar que tu caso o tu cargo está asociado al gobierno interino ¿Por qué continúas en estas funciones? ¿Lo podrías aclarar? Bueno, la verdad es que mi cargo es en la OEA Yo fui designado por el Secretario General Luis Almagro en septiembre de 2018 Como su enviado especial para abordar la crisis migratoria venezolana En 2018 el gobierno interino soñaba en nacer aún Yo empecé en septiembre, estoy cumpliendo cuatro años y medio en la Organización de Estados Americanos Y sigo ejerciendo funciones, sigo ejerciendo funciones en la OEA para abordar la crisis migratoria venezolana Evidentemente cuando se reconoce el gobierno interino Donde, por cierto, uno de los espacios más importantes donde fue reconocido fue en la OEA Pues allí hice un trabajo con el embajador Gustavo Tarres Con quien articulaba como articulado con muchos otros embajadores Especialmente en los países donde están llegando migrantes y recubiados Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, etc. ¿Qué lamento? Bueno, que si bien es cierto que este servidor sigue en la OEA Y sigue estando al servicio del país Y sigue estando al servicio especialmente de los migrantes y recubiados Lamento profundamente que ya no tengamos la voz del embajador Gustavo Tarres Porque el embajador Gustavo Tarres me consta de Primero hizo un servicio impecable, íntegro Llevó al Consejo Permanente los distintos desafíos que están padeciendo los migrantes y recubiados en la región Las causas de la migración forzosa Las políticas que se están impulsando para su integración Y evidentemente muchos otros temas importantes que representan el verdadero sentido De la mayoría de los venezolanos El embajador Tarres le dio al Consejo Permanente la violación sistemática en los derechos humanos Los crímenes de la deshumanidad, entre muchas otras cosas Entonces hoy lamentablemente esa silla queda vacía Pero bueno, este servidor va a seguir trabajando en la Organización de Estados Americanos Y seguiré haciendo lo que he venido haciendo en estos cuatro años y medio, Carla Porque este cargo lo designó fue Almagro No fue un cargo que sale desde Venezuela para que tú representes al país allí No, mucha gente se confunde y es lógico que sea así Además que ha pasado mucho tiempo Pero es un hecho público notorio y comunicacional Basta con ingresar a la página web de la OEA O simplemente hacen una búsqueda en Google y ven mis cargos Y que yo sigo en la OEA Avancemos entonces porque quiero que nos describas ¿Cuál es el reto mayor? Ahora hay un paró que se amplió, por cierto, no solo para Venezuela Sino para Nicaragua, también se amplió para Cuba Y para Haití Entonces, ahora hay quizás un poco más de cupos Para que de manera legal entren los venezolanos Pero solo hay esa vía para que ingresen a este país Y el argumento de las autoridades de esta administración Es que ha bajado dramáticamente según lo que cuentan en el gobierno mexicano 94% del cruce por la frontera ¿Cómo lo han visto ustedes, el registro que ustedes tienen? Si efectivamente es así Bueno, ha disminuido significativamente el ingreso de migrantes venezolanos a los Estados Unidos Pero se quedan en México, ¿no? Es decir, que no ingresen a los Estados Unidos No quiere decir que esos migrantes hayan desaparecido Más bien todo lo contrario Se está generando una nueva crisis humanitaria en distintas ciudades de México De hecho, México tuvo un salto muy importante De tener 83.000 migrantes y refugiados venezolanos Carla, aproximadamente ahora 155.000 migrantes y refugiados Es un número muy grande considerando la distancia que hay entre México y Venezuela Además en distintas ciudades Pues muchos están regados No es que están concentrados en la capital En Ciudad de México Y bueno, esta medida que tomó la administración de Estados Unidos Yo creo que fue una especie de rectificación De lo que ocurrió a finales del año pasado Donde solamente se habían dado 24.000 Cupos, por llamarlo así Parol humanitario a los venezolanos Y ahora, como bien mencionas, serán 30.000 Divididos en cuatro nacionalidades Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela Al mes Al mes O sea, en total son 360.000 cupos al año Y yo estimo, como ha sido el comportamiento De los grupos migratorios venezolanos Que seguramente la nacionalidad con más demanda Para estos parol humanitarios Va a ser la venezolana Sin embargo, es prematuro hoy Darte cifras porque apenas está comenzando El mes de enero apenas está por la mitad Pero no es extrañarse que las cuatro nacionalidades En las que mayor tenga demanda Sea la venezolana Porque por hoy nos convertimos en la crisis migratoria Más grande del mundo Al momento que me hace esta entrevista Ya somos casi 7.2 millones de migrantes y refugiados De hecho, 1.700 personas, Carla Siguen huyendo del país diariamente 1.300 lo están haciendo por Colombia Aproximadamente 300 por Brasil Y 100 aproximadamente Calculamos hacia el Caribe Más específicamente Aruba, Curazao y Trinito Bar Nadie se va de un país que se arregló 1.700 personas están huyendo de Venezuela Todos los días Lo que quiere decir que Por cada hora 80 venezolanos Escapan de lo que está sucediendo internamente en Venezuela En Nueva York han dicho que ya no tienen refugio para más Claro, porque ha habido estos traslados internos Habido estos traslados internos Específicamente desde Texas De Arizona Donde, bueno Y Florida también Donde muchos migrantes han terminado en Nueva York También han terminado en Washington También han terminado en Massachusetts Algunos han terminado en Chicago Y bueno, ha sido todo un tema Interno Ahí ha habido importantes Organizaciones no huerramentales Que han estado dando una atención primaria Específicamente de alimentación De medicamentos De abrigo De albergue A los migrantes y refugiados Venezolanos Había una disminución importante En el último mes y medio De los traslados de venezolanos Debo decir Son menos lo que yo he podido verificar Que han llegado a la ciudad de Washington Y Nueva York Pero siguen llegando Solo que no en esa cantidad Que sobre todo llegaron Entre abril y octubre Del año pasado Y la verdad es que esperamos Que estos traslados No sigan ocurriendo Porque es terrible Fui testigo Por ejemplo en la Navidad Como hubo venezolanos Que fueron trasladados Pleno 24 de diciembre Y llegaron antes de la noche buena A la ciudad de Washington Y lo mismo volvió a ocurrir El 31 de diciembre Migrantes que llegaron Dos horas antes del año nuevo A la ciudad de Washington Y la verdad es que Fue muy doloroso De resolver la situación De no solamente Haber sido expulsado de Venezuela Por la dictadura Sino haber sido trasladado Internamente en la Navidad O el año nuevo Cuando eso es algo Que perfectamente Se puede haber evitado En una fecha tan importante Para cualquier familia Tengo que hacer una pausa David por favor Quédese un rato más Con nosotros David Molanski Esta noche Como comisionado De la Secretaría General De la OEA Pero con él podemos Abordar el tema Venezuela en general Y eso es lo que haremos también Vamos a consultarle su opinión Con respecto a los más recientes Acontecimientos Quédense junto a nosotros Sé que nos están viendo A través de nuestra aplicación EBTV Plus En directo Y también a través De nuestro canal EBTV Miami YouTube Así que los saludo a todos Y después lo pueden ver On Demand Ya regreso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!